hola prácticos y prácticas de videojuegos sean bienvenidos a un nuevo episodio de kirby y amazing mirror en esta ocasión vamos a continuar con este eres madre y bueno vamos a dirigirnos a como tal a continuar vamos a conseguir dos sprites vale como tal así que andando y a ver para gente que se pregunte que coño son los sprites sirven para pues como su nombre lo indica colorear a kirby más o menos osea pintamos a kirby de un color diferente es bastante guay sinceramente pero bueno otra cosa que os menciono necesitamos el poder de llama obligatoriamente así que si no lo tienen bueno en el capítulo pasó lo conseguimos como tal pero claro que tal vez no mucha gente no lo consiguiera y a ver vamos a dirigirnos por acá arriba y a ver vamos a encontrar ahorita dos jefes opcionales vale o sea no hace falta derrotarlos como su propio nombre lo indica son opcionales uno se encuentra bueno ya lo han visto como tal es una caja de regalo no sé es una cosa que cagará pero bueno está ya justamente si necesitan el poder o yo que se vida o lo que sea lo pueden matar si no voy a no mencionar no hace falta pero nada de falta vale así que dios mío joder casi de pegar y haber justamente aquí necesitamos y obligatoriamente el poder de llama vale así que es mejor que se lo guarden así que ir con mucho cuidado al respecto bien joder por un momento pensé que había perdido a ver justamente aquí vale acá adentro si usan el poder de llama entrarán en combate con él con el enemigo que tiene martillo vale joder que asco dios y a ver justamente con el enemigo que tiene martillo si es que lo quieren derrotar adelante si no como bien lo mencionó no hace falta vale solamente por si es que les gusta más el poder de martillo que el poder de fuego como tal ok entonces a ver una vez hecho todo esto vamos a ir por esta zona y me voy a guardar porque ahora hay que esperar ahí justamente el momento justo para pasar y a ver ahora vamos a entrar por esta zona y continuamos y creo que la acabo de cagar verdad no vale bien a ver ahora entramos por aquí continuamos y entramos por ahí abajo así que a ver conseguimos acá esto que es un poco de vida cuando viene nada mal y a ver ahora vamos a por la parte de arriba obligatoriamente como pueden ver que necesitan el poder de fuego o de martillo vale a ver ahí estamos matando a todo esto que estás enojado tú cojones ni siquiera te haya pegado carajo tío a ver ahora vamos por aquí arriba y llegaremos ahorita mismo a la galaxia de pastel creo que era creo que era algo así tengo un acuerdo muy bien del nombre exactamente como se llama de candy y una constelación de caramelo como tal y que bueno ahí está aquí en el nombre chicos la música o de la música de este juego es ahí me encanta mi favorita sea este juego yo le tengo mucho cariño como tal fue mi primer equipo y como ya mencionó cosas continuamos ahí estamos pues el primero que vamos a matamos este cabrón y haber justamente al aquí vamos a conseguir este botón hay que romper los interruptores de abajo vale para que podamos acceder por esta zona vale como pueden ver hacemos esto y se hace más sencillo y aquí dentro encontraremos el spray rojo vale lo cual está muy guay hoy les menciono es para colorear aquí de color en este caso rojo antes de lo siguiente voy a esperarme vale porque le di con impaciencia voy a guardamos y continuamos a ver ahora vamos a correr todo lo posible para la izquierda y llegamos justamente acá vale hay que entrar en esta zona porque acá bajito encontraremos un poquito de recompensa un cofre y un par de batería y una y unas cerezas en este caso cual hay entre acá tiene lo cual es siempre viene bien nos grabamos todo para arriba y entramos justamente en esta puerta pero espera espera un momento que me falta volver a entrar y ahora si continuamos y haber ajustado vale esta es esta zona hay que ser muy rápido vale digamos de que hay que presionar el botón justamente según va cayendo vale por lo cual es que estamos a cabrón a ver hay que hacerlo no a ver bien ahí estamos pueden hacerlo con el poder de llama cualquier poder aquí está el spray negro de de carabón como quiero decirle ya os imaginais para hacer aquí lo indica lo fuera de lluvia continuamos a ver como nos sirve que nos quieren hacer yo deseo un hijo de rollo que sé que no quieran hacer sus güeyes no voy a preguntar tampoco a ver aquí voy a matar a este somos esto y a ver aquí había un truco vale con la gente de verdad y joder no me acuerdo no importa ah vale vale ya me acuerdo me acuerdo a ver aquí hay una pequeña cosa que yo les recomiendo que hagan que es lo siguiente simplemente hacer eso succionamos a este lo tiramos somos estos dos y lo ponemos y a ver que nos sale ahí está el poder de smash como pueden ver el cual tenemos como pueden ver todos los poderes más o menos lo cual esto viene muy bien como pueden ver tenemos el poder de martillo tenemos el poder de piedra también y espero de momento que cae una bomba atómica hoy con vivir y está bastante bien el poder de más como tal ya tiramos ahora vamos por acá arriba aposito este poder de los que están dormidos vale sirve para pues eso como su propio nombre indica dormirse vale nos dormimos y poco más vale y ahí está un poco abrimos un teleportas una teletransportación hacia la zona principal como tal cual es esta y como pueden ver aquí está la zona así que a ver ahora más pero momento y continuó en un momentito así que hasta ahora voy yo ya estamos aquí de regreso y vamos a continuar vale como tal así que andando como por este lado y contando verán ningún poder así que me largo y a ver vamos a irnos ahora por la parte superior vale como tal que anteriormente nos vemos por la parte inferior nos toca y por arriba y están dos cabrones acabo de acordar hola hay cuyo tenía el poder de smash verdad el super es madre mía me están dando una paliza cabrón ahora vamos a poder retornado winter como quieran decirle vamos por allá el poder retornado a mí siempre se me hizo ultra incontrolable o sea a día de hoy todavía no sé cómo controlarlo como tal pero bueno yo digo que eventualmente es aprenderé no como tal y si hubiera agarrado mejor el poder del peleador pero bueno que le vamos a hacer porque aquí va a ser un maldito martirio joder si es cierto éste no rompe nada a ver al joder su puñetera madre vete a la mierda tío a ver toma por culo coño entonces ahorita necesitamos el poder de fuego que está justamente acá así que buscarlo para encender la llama como tal de aquí a ver espero más o menos no era no podía ser desde acá o también hay mucho tiempo de sobra por lo cual vamos por allá entonces a ver vamos a continuar vamos a irnos por la parte de la derecha valorita ese cofre de regreso vamos a vamos a agarrarlo así que no os preocupéis vale entonces continuamos como se llama como se llama la mosca bruno tío hoy mal o leí no sé si leí mal cabrón o no importa luego lo comprobaremos por aquí otro botón en este caso otro teletransportador todos están separados si te das cuenta entonces justamente se queda justamente arriba como pueden ver entonces ahora continuamos por otra vez vamos a regresarnos para agarrar ese cofre y continuar por la parte de la izquierda vale entonces a ver ahora no sé cómo no va pegó la pincha mosca pero bueno yo me alegro entonces ahora sin explotar el otro bloque bomba accederemos al cofre y podemos continuar entonces ahora ahora sí continuamos joder ya no quería lo que es el texto a ver vale bien que no me quiero caer bien a ver de para allá creo que es la primera vez que muestro el poder de bomba no como tal está bastante padre sinceramente uy 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 que si me mato a ver regresamos y volvemos ahora sí a ver continuamos joder maldito bicho tío como 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 me caen mal esos tío como tal voy por la vida así esto me cura cuánto me cura me cura 2 o me cura 3 esto no estoy todo seguro ahorita mismo pero bueno a ver bajamos por este lado y ahora vamos a continuar por esta zona a ver bueno vamos a hacer esto tomar vamos a volver aquí así que bueno entrar vamos a volver a entrar por esa puerta así que tampoco pasa nada y a ver este poder de demostrado pero es el poder de cuque en este caso de cocina que si lo activamos a todos los bichos de la zona los atraemos a nuestra olla por así decirlo y kirby los cocina con sal y todo y pop lo deja vamos finos lo deja un montón de vida como pueden ver está bastante guay sinceramente ese poder porque joder si te encuentras en una mala pues hombre puedes utilizarlo y te libras de un problema muy grande muy gordo como tal ahora vamos a tomar es como bien lo digo vamos a regresar aquí así que entrar vamos a volver a entrar por esas zonas así que no os preocupéis vale ahora continuamos por esta zona porque esta zona ya habremos llegado anteriormente que era justamente en los portales entonces ahora vamos a regresarnos uy casi me mato vamos a regresarnos como tal ahora con la invulnabilidad bueno que matamos a todos ya de un golpe de por sí con el poder de la rueda pero bueno entonces a ver ahora vámonos de regreso a ver deja la rueda por favor kirby y ahora sí de regreso y a ver vamos a irnos por aquí yo voy a quitarme el poder de rueda porque prefiero el de la espada como tal ahorita mismo ok pues a ver ahora vale no me acordaba a ver ahora por acá arriba hay vida por si es que os interesa a mí no me interesa tengo estoy lleno entonces a ver vamos por este lado joder malditos altos que dan estos estos malditos esas cosas de pelo tío que asco quedan unos saltos que quedan las que yo comida en serio poder es raro que den comida bueno por lo menos a mí no que no nunca me suelen dar mucha comida que digamos entonces a ver a valen aquí voy a guardar vale porque a ver esto es un poquito raro es que hay que hacerlo no es que hay que hacerlo un poquito desde acá más o menos no no a ver no así no creo que era ahí desde acá y ya está spray verde aquí hay comida por si es que nos interesa vale a mí voy a sudar completamente la comida porque estoy lleno básicamente así que continuamos joder como que hay más las mierdas tío a ver aquí voy a necesitar el poder de de tornado así con un poquito de suerte no lo agarramos por favor bueno no es necesario al 100% vale pero créanme que se hace un poquito más sencillo y aparte si sabes utilizarlo bien con el subjefe que viene a continuación le haces un own de toda la vida y a ver que ahorita ya viene el jefe no todavía falta todavía falta todavía falta vamos a continuar como tal a ver ahí está ya viene no si ahí viene a ver tú 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 no 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 a la ver que este cabrón no me gusta nada este puto jefe tío o sea ahí bien si lo hago así es que si lo hago así lo puedo matar fácilmente tío vale bien vamos viniendo a las distancias y después nos vamos alejando es poquito a poquito vale porque créanme que este jefe se hace muy tedioso si lo quieres ponerte frente a frente a ver que venga vale bien para acá no vale más le dice un poquito de daño no dice demasiado pero poder vale ya estamos para acá para bien a ver quitamos esto y agarramos poder luchado porque lo necesitamos vale porque aquí necesitamos cargar esto simplemente poder pulsar el botón b y abrir este este también esa madre vale básicamente aquí está esto y continuamos vamos a curarnos la vida no joder puta vida troll no importa ahí está ahí estamos perfecto y haber amas permítame un momento ahora sí nada más es un momentito así que todos vemos chicos vale ya estoy aquí de vuelta y a ver vamos a continuar así que ahora regresamos a la misma puerta que estábamos anteriormente y entramos por la puerta de la derecha vale antes que nada vamos a agarrar uno de sacar poder de manera está aquí pero bueno agarrarlo donde ustedes quieran de aquí o de allá afuera como vean y a ver aquí necesitamos simplemente para ir por acá estamos acá y rápidamente vamos a este güey no hace falta pero bueno yo lo mato porque quiero esto y otra vez regresamos este el poder de todavía este no me no sé controlar todo bien joder unos gigantes no no vete acá porque estos güeyes te roban de poder y no me agarran a ver continuamos por esta zona regresamos vamos a entrar y vámonos y a ver por aquí todavía no podemos hacer absolutamente nada así que continuamos regresamos joder tío me tenías que besar a ver no vale pero ven hoy a pezucones tío a ver ahora hay que irse por aquí abajito a ver muerte hay comida allá arriba si es que os interesa en este caso a mí no me interesa estoy lleno bueno no estoy lleno al que me doy cuenta poder ahora que me doy cuenta no estoy lleno que tengo menos uno de vida en este caso tampoco hay tanto problema no entonces ya estamos en una zona bueno creo que es la primera vez que la pisamos como tal esta zona me refiero pero vamos que esta zona es una conectada a un portal que ya hemos abierto anteriormente que es justamente uno que se encuentra aquí abajito vale el que se encuentra justamente acá no pueden ver es este simplemente dimos toda la vuelta ya empezamos bastante zona así que ahora vamos por la parte de la izquierda no saber ahora hay que irnos hacia enfrentarnos a un subjefe en este caso si hay que ir camino a otro subjefe oh había comida ya no me di cuenta no adiós fue la voz tío no lo malo que con el tornado no hace daño en plan no destruye bloques es el único malo ya recuerden esta zona recuerden que nos fuimos por la parte de la de la izquierda en su momento bueno pues ahora hay que dirigirnos para la parte de la para la parte de la no esto no para parte de la de la derecha en este caso vale aquí hay que dirigirnos en la parte de la izquierda vale y luego ya la última nos dirigimos a la parte de la derecha como tal vale a ver primero matamos a ese y simplemente con este poder de agua de kirby normal que tira agua por la boca con b simplemente traspasado a la pared y haber perdón en este momento no para ver ahora si perra que me quieres pisar tu beach yo no se me pega esa madre bueno ahora vamos por esta zona y vamos a continuar aquí ya pueden y desechar el poder de ciclón o lo que sea como norte mismo no me acuerdo del nombre porque vamos a agarrar el poder de espada vale le recomiendo que guardéis y este simulador en este caso porque podéis perderlo a mi caso ya lo había perdido pero necesitamos para entrar por esta zona vale simplemente y haber ahí dejaron comida agarramos y continuamos no se fue la vida verdad no hay vida 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 bien creo que la vida no desaparece pero por si acaso no me fío por este lado porque dejas comida o sea fue imaginación o el piso ese que se destruye dejó comida que cojones que no sé qué cosa más extraña pero bueno a ver ahora que pase nada no hay prisa acá vale no no desperdicéis para el poder de espada porque es muy recomendable para el siguiente jefe vale estamos joder a ver vámonos ya y a ver ya estamos cerca del sujefe vale le recomiendo que llegáis con toda la vida posible podéis llamar a nuestros compañeros vale pero no es muy recomendable porque si sus compañeros se comen el poder está es jodido guardamos y continuamos este es el jefe que les hablaba chicos a ver simplemente yo que recomiendo hagáis este el mismo movimiento que acabo de hacer yo y casi destruye a la mano así de simple porque necesitamos el poder de smash que tal como tal que da la mano para romper estos bloques y agarrar el cofre que hay acá adentro vale y ahora si continuamos voy a guardar entonces a ver vamos a poder de piedra y vamos por allá como tal me puede robar me puede robar es este bicho la el poder de el poder de cómo se dice el de el super smash ya sería curioso como tal verlo digo bueno así ya está listo ahora simplemente agarramos la vida a ver bien a pesar de dos vidas no está mal no está mal nada a veces nada o ninguna así que dentro de lo que cabe tampoco está tan mal que digamos así que bueno eso y nada más es compartir la grabación por accidente no sé cuánto tiempo llevo así que voy a ver cuánto tiempo llevo y me decía despido o continuo con un poco más así que lo veo en un momentito hasta ahora bueno chicos vamos a continuar con ese desmadre y a ver vamos a dirigirnos otra vez a la puerta de acá arriba y vamos a irnos a la puerta de la derecha como tal vale y a ver aprovechando que tengo el poder de smash vamos a continuar con él vale así que andando voy a ir poco a poco vale para sobre todo no perder el poder porque lo necesitamos no es totalmente necesario pero joder se hace mucho más sencillo con el poder de smash que quieren que os diga y a ver si ustedes también tienen el poder de smash pues bueno se usará más fácil lo que viene pues a continuación básicamente ok que es agarrar un cofre como tal vale así que para allá pero bueno si de todas maneras ustedes da la casualidad y no tienen el poder de smash o lo han perdido o ha pasado algo vale por algún motivo que bueno ahorita os voy a enseñar donde conseguir el poder de cohete como tal vale que es lo que necesitamos para poder acceder a ese lugar vale entonces vamos a entrar salimos otra vez y volvemos a hacer eso cabrón tío no yo no quiero tu puto poder tío yo quiero y smash joder tío ahí está a ver a ver aquí a ver bien ya se mató esa bestia a ver uy mi Dios no puedo creerlo bien que ha salido eso bien no 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 quiero perder el poder de smash ya he llegado muy lejos tengo que sobrevivir a ver vale bien ya estoy cerca estoy al lado clásicamente hijo de vale bien vete mierda tío tú también perra vale aquí es justamente donde les decía el poder de smash como pueden ver con el poder de piedra con el poder de smash pueden romper esos bloques vale bueno una vez dicho esto vamos a continuar y a ver para la gente que no tenga el poder de smash el poder de piedra o el poder de martillo el llama no funciona vale lo digo antemano hay que irse por este lado vale como tal y a ver justamente por aquí vamos a encontrar una puerta que es justamente esta vale como tal la tengo que completar así que Dios me ampare que habré reiniciado vale porque me ha matado bueno no me mataron pero joder desperdicé mucha vida como tal vale a ver lo que necesitamos para hacer vale básicamente es matar a este jefe como tal vale así que andando a ver vale a ver bien al matarlo si lo agarréis los convertirse en cohete vale así que para el que le interese el poder de cohete bueno de hecho es importante para conseguir el cofre que conseguí hace un momento vale simplemente lo menciono si por algún motivo el jefe os mata o lo que sea podéis volver volver a volver a enfrentarnos a él cuantas veces se hubo quieran mal así de simple podéis entrar otra vez a la habitación y enfrentarnos otra vez a él cinco millones de veces vale si es que quieran porque de todas maneras no es necesario o sea si pierde el poder que sepan que pueden volver a entrar ok lo malo es que joder a ver que tengo este poder y claro yo quería mi poder de smash voy a ver esto ya que estoy porque lo necesito como tal así que a ver muy cuidado con eso y a ver hay una fresa si voy a agarrar como tablo son fresas son este de este rite o proclamación cerezas no no ser eso creo que si son cerezas no me acuerdo ahorita mismo pero bueno ya vamos a llegar al tele para el botón de teletransportación vale para ir a la como yo no menciono a este lugar joder la montaña de mantequilla a ver paso muy rápidamente echando la quiera del otro lado a ver para acá que no se para que te haga roto pero bueno porque a ver rápidamente y ya está aquí está el otro botón perfecto aquí vamos a otro nuevo botón y voy a agarrar este yo que sé y bueno vamos acá tío aquí como pueden ver es justamente este como pueden ver en la zona está y bueno vamos al inicio y aquí vamos a dejar vale así que bueno chicos yo me voy a estar aquí no voy a decir mis redes sociales que estarán en la descripción de este vídeo así que nada eso ha sido todo espero que les haya gustado yo soy Trio Vicky nos vemos hasta la próxima chao chau